Entonces, cuando uno analiza el proceso de la administración kirchnerista que aún continúa, hay que decirlo en una forma clara y contundente para poder comprender, porque aún sigue habiendo rasgos de lo que fue ese 2003, es que es una administración que emerge de una emergencia, que emerge de una fenomenal crisis política y económica social que fue el estallido del 2001, que es el emergente, claro, de políticas económicas y sociales desastrosas que se acumularon durante décadas. Si uno no comprende ese proceso, o en todo caso lo anula para tratar de entender cómo estamos, cómo estuvimos y hacia dónde vamos, quizás es muy difícil. Se hace muy difícil, ¿no? Se pierde la posibilidad de entender un poco mejor la sustancia de la actual administración. Y digo que esta administración emerge de esa crisis del 2001 y pasa a ser una administración de emergencia. ¿Y esa administración de emergencia tiene una particularidad? La radio.